Después del gran desalojo ocurrido en la carretera CA5, Policía Nacional da a conocer que se han reintegrado varios policías depurados y que el proceso continuará. El proceso va gradualmente, nuestro señor director y la Policía Nacional está generando la reincorporación de ellos. En fechas de estos días, el fin de semana, precisamente anteriormente, se reincorporaron 100 de estos compañeros que estaban retirados para generar el proceso de inducción, de actualización. Es por ello que nosotros el día de ayer, en el evento que tuvimos y en las actividades que generamos, fue una de las conversaciones que se tuvieron y en los convenios que llegamos, que esto se está generando gradualmente a efecto de que no era necesario realmente tener la toma de la carretera. En virtud de no atender esta conversación y no llegar a un acuerdo final con esto, pues vimos la necesidad o el proceder de acuerdo a nuestro protocolo de actuación, verdad, para el manual del uso de la fuerza, liberar lo que es el eje carretero y generar las actuaciones policiales que utilizamos el día de ayer. Por su parte, el comisionado general de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, asegura que durante ese tipo de enfrentamientos no dejarán que esos movimientos se tomen ningún sector y que seguirán usando la fuerza y tendrán un tiempo establecido para movilizarse. En el peaje de Zambrano, después de dos horas de negociación con colegas nuestros, con policías retirados, con policías que fueron reestructurados, de los cuales muchos ya están de nuevo en nuestras filas, algunos otros pues aún no han decidido someterse al proceso de reingreso. Tuvimos que, después de dos horas de negociación, emplear el uso racional de la fuerza y la vía fue despejada en cuestión de minutos. Esa es la conducta institucional y esa es la estrategia institucional ordenada por el Consejo de Defensa y Seguridad que será aplicado a partir de la fecha. Por los momentos, ante esa problemática se han reintegrado más de mil policías depurados. y se ha reducido la tasa de violencia y asesinatos, por lo que se espera cerrar el año con un 13% menos de los mismos. Con el apoyo en cámaras y edición de Arnold López para el Centro de Noticias GoTV, Cris Araujo.